Pues muy buenas noches comunidad motera Me acaba de llegar este paquetito Este lo compré precisamente para treparlo a la moto Y que se vea más chido Las tomas y la inclinación que hago en la moto Que es muchísima comunidad Fuck Bueno Tarán Por fin mi gimbal Como ves No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!